¡Maru, estás cagando la casa! ¡Maru, la casa! Bienvenidos a mi vlog 199, ya que ustedes vean el party del 200, ay puñeta, me caí, me caí, pero antes de que este vlog continúe, quiero invitarlos porque nos vamos a ver en 7 días, ¿dónde vamos a estar Mariana en 7 días? En Orlando, en Disney, en Kissimmee, en Ocala, ok, muy bien, ¿y qué vamos a estar haciendo allí, Edu y Emil? Es ridículo, no, mentira, vamos a estar llevando un show de comedia del que les gusta a ustedes, del que nos ven a través de Megatv Orlando, vamos con los personajes que les gusta, va este, va el otro, va esta, ahí es, vamos a joder un montón, ¿quién? ¡Ahí es! ¿Y dónde usted puede comprar los boletos, que estos son dos shows nada más, Danilo? Claro que sí, si quiere disfrutar después de ir al mundo mágico de Disney, ir a disfrutar con nosotros allá en Old Town Kissimmee, usted rápidamente entra al website Tiquetera.com Tiquetera.com, únicas dos funciones, el 30 de julio y 31 de julio, este show se jodió, vamos a estar nosotros, ¿y sabes quién nos va a estar? ¡Yo! Nunca había visto a alguien tan emocionado ¡Ya, madre! No, porque tiene que seguir la emoción, porque yo los apoyo Exacto, ¿y compraste tus boletos? O sea, obviamente no, porque sigo en Puerto Rico Y denle gracias a Dios que Katerin sigue aquí, nos la votaron Lleva tres semanas sin salir en este vlog y en el programa Y yo creo que tú eres empleada del vlog en vez de Mega TV Bueno, compre los boletos, Tiquetera, que este vlog continúe, bye ¿Ah? ¿Número? ¿Qué número? ¿No lo sabes? Para los boletos ¿Hay números para los boletos? ¿Qué número, Tiquetera? ¿Cuál es el número? Tiquetera.com Ok, nadie sabe los números, que sigue el vlog, bye Bueno, estamos con Kike Kike se ve bien Se ve de show ¿Pero qué te pasó, Kike? Damas y caballeros Cabrón, tienes un pie hinchado ¿Estabas jugando baloncesto o qué fue? No, estaba escalando la montaña ¿Escalando la montaña? Caminando en un campo de golf Qué pendejo el tiro No di ni un tiro Pero mi pregunta es ¿Por qué te pusieron los calzoncillos de Superman en la pierna? Vamos a estar jangueando con este cabrón, así que mierda Bueno, Kike, lo que te voy a decir es prepárate para el vlog 200 Más para que no estés así Yo lo primero que dije, no me pongan yeso A ver, no importa, yo pierdo la pierna Las prioridades de este cabrón es ir a celebrar el vlog 200 versus curarse la pierna a tiempo ¡Cumbre la pierna! ¡Viramos! Kike, no corras, Kike está lloviendo ¡Viramos o corremos! Empezó a lloviendo y mira Kike cómo está, Kike no puede llegar, mira eso A todas las fans de Kike A todas las fans de Kike Mira yo, diablo, nos jodimos No te falta que me enferme, carajo Carajo, nos jodimos Corran, corran ¡Juliet, tu celular! ¡Cógelo! ¡Cógelo! ¡Abre! José, cumpleaños y está ensayando sus luces de su party ¿Estas son las luces de tu party? Si estamos haciendo la prueba de sonido, de luces, a ver cómo nos va la cosa Yo no sé si estamos en casa de José y Maru o un putero, no sé todavía Ok, Gorillo, tengo entrevista en Tele11 ahora Jason me va a entrevistar, lo voy a ver después que renunció de Megatv y está ahora en Tele11 Y voy a ver si puedo entrar a la oficina de Francis Estoy comprando un café, se lo voy a llevar de sorpresa, de regalo de todo el revolución Tengo el cafecito, estoy hoy de blanco papi, parezco una paloma de la paz hoy Si se me avira el café por culpa de Francis me voy a encojonar con él A ver la oficina el hombre Si Francis no saca piernas, es un pussy porque aquí hay más escaleras que el carajo Y a rayo, y faltan No, yo voy a terminar No, 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 yo sigo por aquí, yo le tengo miedo a los ascensores Dios mío, pero uno termina mareado aquí Tantas vueltas, uno termina ahí abajo otra vez Esto es, esto es una oficina, mira Francis, tiene una muchacha ahí Esa es Laura Pausini, ¿verdad? Y a rayo Y esto, y esto aquí Nosotros Tuve un café Ah, tú eres el duro Sí, tú te imaginas que te bote en la semana que viene La semana que tú tengas por acá Danilo, te jodiste Ya tú, tiene un pie aquí adentro, papi Francis, me están dando un tour de las oficinas Y las oficinas que quiere robarse ahora también Yo quiero esta, mamá Uh, diablo ¿Te imaginas acá? Mira esto Aquí cuando tengas sexo la gente te puede ver El mueble, parece que sí El mueble también Esto es como un mini apartamento Yo me acuerdo de tener un estudio así de grande ¿Sabes qué? Cuando te botes de tu casa, pues puedes venir a dormir aquí Me acuerdo que la lucha cae encima del inodoro O sea, yo puedo echar una criolla y bañarme a la vez Tía, entre, papi Y puedes jugar gaming y toda la cosa Fotografía y aquí, pues Primo, no sé, fotos de nalgas Yo no sé, esos son productos míos Yo no sé, yo no sé tampoco Y tienes una nevera para cerveza ¡Oh, Dios mío! ¡Como no sabías! Ese tipo nos renunció Y vino para Tele11 Ese tipo es malo Qué malo Yo pensaba que Danilo era malo Pero tú Es verdad, no, Francis es peor todavía ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Felicidades por tu trabajo! Estos no se habían visto y trabajan en el mismo canal Más vale que no vaya a trabajar contigo Estoy fuiste Cabrón, van a trabajar juntos No sé, no sé Me van a entrevistar ahora Mira la batería que está tocando en este programa Y mira la batería, Francis Me va a dar la bienvenida, Francis, tocando allá atrás ¡Ay, Jensored! ¡Jetes! ¡Jaysson! Bueno, eres un traidor Neries Un traidor Un traidor Claro no es que no lo quiero Lo traño como pojones Lo sabe que sí Es chame Venga, ahora es que Ahora es que No leLP promos Porque no es mi canal Están completamente Llegó la otra del Corillo ¡Aan! ¡Y del otro! Grey Days Later llegó 40 minutos después pero llegó cuál es cuál es tu tu meta es siempre llegar tarde para que hablemos mierda de ti de que llegas tarde porque llegan demasiado temprano es de la excusa de la gente que llega tarde kiko todavía no ha llegado era no vaya era no puede porque ir a nunca llega llegó el otro una hora tarde pero llegó y porque tú te las una hora en cobrar a hoy es viernes dos canales tele 11 y guapa son hermanos todavía no importa cuál sea el apoderado siempre seguiremos siendo un equipo otro traidor más otro traidor más lo que es francis lo que es próximo a los y este traidor también que nos dejó tengo una propuesta para hacer tengo un canal que creo que va a ser un canal conmigo que estoy haciendo una abandonaste a danilo no sé que tú hablas que yo le abandonaba a danilo te acabó el contrato y te espérate yo no voy a dejar a danilo ahora cuántos chavos tú tienes y lo podemos negociar bastante guanda y yo sabemos comer puñe están pagando que te están pagando guanda hoy te está pagando tú no acabas de cobrar los y por eso porque llegaste una hora tan y no se refleja rápido son los chiquetes guapas viste vete para tele 11 a pey le hemos dado que tú haces pero tú quieres el tostón el tostón es tuyo que eres el cubo del mapo cabrón de mayo que es lo dobla y entra viste y esa no tomate en un sándwichito llegando a casa son las 8 de la noche tengo comida del corillo el como está en casa esperándome chequense el corillo que está en casa como te voy a viajar de grabar y marina grábame así ahora porque traté de con una camarógrafa pero grabó todo pero mi cara día caluroso piscinita tengo pantalón lo que va a ser una bomba era horita pero olvídate y dios mío me hacía falta esto sábado estamos trabajando en un proyecto secreto papi y yo un proyecto secreto es secreto la gente no sabe todavía lo que viene y nada después les voy a decir tenemos el cumpleaños deja que vean la jodera de hoy cumpleaños del vecino de jose vamos a llevarnos vino vamos a llevar regalos y vamos a llevar jodera vamos allá hay dátiles de juliet le metió y le metió a los dátiles ahora los vecinos le piden dátiles envueltos en bacon a ella estoy diciendo vamos a montar un maldito negocio de esto juliet y marullamos a juliet para que hiciera una tablita de queso esto es lo último vamos a ayudarlo con vos llegamos a cumpleaños de jose y tú estás bien la verde que hay aquí la caseta verde con cojones hasta la ropa interna está verde los primeros que llegaron son los primeros que se van a joder porque el corrido hay una cosa en ticto que está corriendo que la gente hace como que hola mi nombre es alejandro y esta es mi primera copa y después se graban al final del party con su última copa o su último trago así que vamos a reunir a pal de gente el corrillo a ver la diferencia de la primera copa y la última ahora que el parís y en lo que grabó este contenido para y está quedando bien cabrón esto sabe agua el par y al carajo yo limpio los odios con los estos están blanquitos ya se jodieron tuvimos que montar la música adentro la lluvia está jodiendo y que acaba de llegar como tú estás caminando con esa pierna rota es difícil mucho peso no se puede se puede y ya no se puede ser que el bebé llevo anda julie origami de jamones diablo nada maru para que sepas son 50 pesos gracias por participar gracias si julie no monte el negocio de esto lo monto yo y contrato a alguien esto empezó mira eso foto de crucero foto de crucero foto de prom a qué crucero tú vas que te dejan así si quieres puedes irte para el carajo para acá el vecino a tomar la foto tengo puesto el puesto también nino tomando foto pónganse para foto pónganse en el carajo acá cabrón la foto de nino le tienes que dar zoom para ver a la gente bien después para subirle y hacerle el challenge de encuentran a Josi y a Mario caminando a casa voy a hacer un cambio de zapatillas me compré estos zapatos nuevos y me están apretando papi me tienen el dedo chiquito encojonado no es un día para zapatos nuevos vamos a buscar los chupafangos 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 ready ay maria estoy para bailar estoy para bailar me di dos copas de vino no quiero beber más vino voy a cambiar la hora de trago como esta es la copa de casa para no llevarme a la casa de Mario y José porque sé que se me va a quedar ahí voy a transportar el vino a esto este vasito de medicina a ver papi eso cupo ay ni mandado a hacer ya la copa se queda segura en casa y no se pierde y ahora me voy con esto parece que ando con un shot de Jagger y regresamos al party vamos allá ahora me la están montando por el vasito que pasa conmigo así y todo yo pensé que este era pitorro para el corillo robitucin ya porque le vuelvas el vaso yo pensaba cabrón está enfermo el cabrón mira se trajo la medicina se la trajo para beberse la allí en vez de traer pitorro para el grupo trae robitucin de M personal soy Alejandro este es mi primer robitucin ah jajaja jajajaja jaja jajaja jajajaja jaja 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 ch�aja jaja �ara Para que cante, para que cante O tu vas a decir unas palabras Esas son las palabras que vas a decir Que le crezca Que le crezca Que le crezca El pipi Y por ahí viene el tercero El tercero no El tercero no Ya, ya, ya Prendieron las luces y no son los guardias Ese es Jose, que tiene un disco party aquí Las luces que probó hace par de días Están cabronas, pero marean Esperalo, marean, que está Julián, que está en contra de la pared No sé si estoy en una clase de Zumba Mira, pero Spiderman llegó aquí a esta casa Y no nos dimos cuenta, cabrón Esa es mi esposa, que le gusta jugar con cojones ¿Qué tú haces? ¡Maru! 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 ¡Estás cagando en la casa! ¡Maru! ¡La casa! Encontramos esta coñeta Esta es la zona en la cabeza Bueno, aquí está la música ¡Ay, cabrón! ¡Qué tú haces! ¡Cabrón! ¡Deja eso! ¡Deja eso! ¿Ya se gastó? ¡Qué clase de mierda! Ya, ya, ya Te va a botar los vecinos Si los vecinos no lo botan hoy, en verdad Son bien buenos Ok, Cori y yo, ahora vienen todas las reacciones Del antes y después Desde la primera copa o el primer trago Hasta el último trago y la última copa en el party Se me hizo difícil grabar esto Pero quedó brutal ¡Chequéenselo! Mi nombre es José Gabriel Este es mi primer palo y es mi cumpleaños Bueno, este es mi décimo trago Hoy es mi cumpleaños, pero no importa Porque, como dije, ya es mi cumpleaños Así que... Décimo quinto, décimo quinto Hola, mi nombre es Maru y esta es mi primera copa Hola, yo soy Juliet y esta es mi primera copa Hola, mi nombre... ¡Qué vasoso! ¿Por qué no? Hola, mi nombre es Kike y este es mi primer trago Y el nombre es Kike Y si, este es mi último trago Yo no he terminado Mi nombre es Julian y este es mi primer trago Este es Julian Mi nombre es Yarisel y esta es mi primera copa Mi nombre es Yarisel y esta es mi copa Me bajé la botella completa Saludos, mi nombre es Alejandro y esta es mi primera copa Mi nombre es Alejandro y ya me voy a dormir Tengo el del suelo, papi, que me está matando Bueno, nuevamente se va a unir el corillo para recordarlo de anoche ¿Recordar qué? ¿Recordar qué? Tú lo olvidaste todo No, pero bueno, vamos a seguir bebiendo otra vez hoy Ve, en serio, estas cervezas están en la madre El cumpleaños se está comportando porque ahora tiene los efemeras Hoy de refresco se me cae hoy Hoy tienen miedo, ve, están de refresco, mira eso Haciéndole entrega al borrachito de su celular que lo dejó en casa No me lo cargaron Háááhááá Hááááhááства Háááááháááaáhááháááhá von Gracias por ver el video.